La teoría 1 nos propone siete pasos para transitar por niveles de atención individual y colectiva más profundos. Lo primero sería describir el modo descarga de operar, el modo automático, que tiene que ver con lo que vemos, con el mundo de los hechos, de lo visible. Y es algo tan automático como, en base a nuestros modelos de pensamiento, estamos buscando algo y cuando lo encontramos reconocemos y lo capturamos. Ese modo descarga tiene que ver con toda la cantidad de percepciones, de acontecimientos que vivimos a lo largo del día y que nos hacen movernos en un modo reactivo ante esa sucesión de acontecimientos y percepciones. Actuamos básicamente en ese nivel visible. Ese modo descarga básicamente opera con un modo de confirmación de nuestros modelos mentales y patrones de pensamiento. Lo reconocemos como cuando estamos en internet, identificamos algo que buscamos y dice, ah sí, esto es, y lo bajamos. La siguiente etapa tiene que ver con ver de otro modo, con redireccionar la atención hacia niveles de escucha que tienen que ver con ver los hechos con mente abierta. Tiene que ver con percibir aquello que es diferente a lo que pensamos, porque son hechos nuevos, datos nuevos, que nos hacen decir, ajá, esto no lo sabía, es interesante. Y por tanto abrimos nuestra mente a poner en cuestión nuestros modelos mentales previos. Eso por tanto implica redireccionar nuestra atención hacia un nivel de ver o de escucha crítica y una atención, vamos a decir, más rigurosa desde lo racional. Hay un tercer paso, una tercera capa que tiene que ver con lo que Otto ubica como escucha empática o como apertura emocional. Y es la decisión que tomamos en un momento dado, aunque sea de forma inconsciente, por vincularnos al otro o vincularnos de otro modo al entorno en el que operamos. Es como si cuando estamos hablando con alguien con quien conectamos fácilmente, siempre todos hemos tenido la experiencia de conexión emocional o que hay química, ¿verdad? Porque somos capaces de reconocer casi casi de entender y de percibir desde los ojos del otro y casi sin necesidad de entender literalmente lo que nos dice, estamos acercándonos a lo que siente. Es como si fuésemos capaces de ver a través de los ojos del otro y por tanto hay una conexión emocional. Esa tercera capa es lo que Otto ubica como percibir, percibir el entorno y aquellos con quienes estamos operando. Lo opuesto a eso sería lo que podríamos decir la actitud de optar por distanciarte del otro, desde una posición digamos de emisión de juicios en los que nos colocamos a distancia. Pero hay una cuarta capa que lo asocia él con lo que llama un nivel de escucha generativa. Y eso no es fácil de entender o de explicar racionalmente, pero sí que en cierto sentido todos hemos vivido alguna vez una sensación de que hemos estado compartiendo, dialogando, charlando sobre alguna cuestión que nos importa con otros. Y a posteriori hemos identificado una sensación como de que después de este rato de diálogo o después de escuchar esto, no soy como antes. Hay algo que ha cambiado en mi forma de ver el futuro, de ver la posibilidad de futuro que se abre. Porque estoy entendiendo de otro modo, estoy digamos percibiendo con otro grado de profundidad una determinada realidad desde perspectivas o ángulos que antes desconocía. Digamos que eso nos coloca, o esta cuarta capa, tiene que ver con lo que Sarmer describe como presencing. Presencing es un juego de palabras entre presence y sensing. Es como estar presente, estar plenamente presente, percibiendo más allá de la realidad visible, superficialmente captada. Eso tiene que ver también con estados de quietud colectiva e individual, estados de retiro, en cierto sentido, para permitir que el conocimiento interior emerja y surja y haya una captación de sentido desde llegar a vivir las preguntas clave que tenemos en la vida, que es quién soy yo, cuál es mi trabajo, cuál es mi misión. Es esa conexión con la fuente de inspiración, la fuente de, digamos, de percepción de sentido, aquello que nos hace capturar o conectar con nuestras mejores capacidades de desarrollo como la persona que podemos llegar a ser. Es esa vivencia o esa percepción desde el futuro que emerge, o desde esa máxima expresión de posibilidad de lo que yo puedo llegar a ser, donde esa visión, esa percepción profunda, nos lleva a una presencia plena de otro en otro plano. Cuando eso se produce colectivamente, nos permite llegar a la fase siguiente que es la cristalización o el cristalizar, que es algo así como que esa intención renovada o esa conexión con mis preguntas clave como ser humano, me permite dar nuevas respuestas, nos permite dar colectivamente nuevas respuestas ante ese contexto, esa realidad o esa problemática que estamos abordando. Esa cristalización genera o nos lleva a la etapa del prototipado, que no es más que crear microcosmos de futuro de manera rápida, sencilla y pequeña, de tal manera que lo podamos hacer en poco tiempo, a pequeña escala, pero que nos permita explorar el futuro y ver el futuro como podría ser. Y es a partir de esa vivencia y de esa construcción de prototipos donde podemos llegar de nuevo a actuar en la realidad, a desplegar nuestra acción desde otro nivel de capacidad de innovación y de transformación sostenible de la realidad. Esos serían los pasos, a grosso modo, los siete pasos del proceso U. Descargar, ver, descargar, ver, percibir, estar plenamente presente, cristalizar, prototipar y desplegar en la realidad.